Música Joder, a ver si elige ya, tronco Venga tío, que está todo lleno de noruegos a los que hay que petar Los noruegos se van a enterar de lo que es bueno Van a conocer mi puño de grebas Cuando les haga así, y van a desaparecer todos de la galaxia Tú no sabes cuando parar de decir gilipolleces, ¿verdad? Si estoy tratando de darnos ánimos, ¿sabes? Como en Braveheart cuando el protagonista... Si, si, porque no das ánimos callao Así pensando, si, si, yo tengo los pensamientos, tú piensa Vale, que máquina eres tío, eres todo... Tienes una retórica inmejorable Sobre todo retórica, la retórica a mi es lo que mejor se me daba en el colegio